¡Suscríbete al canal! ¡Hola, hermosuras! ¡Hola, hermosuras! ¡Mira tu nota presente! ¡Mira! Quieren que le dé la cámara. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Enséñenles tu outfit. ¡Mira! ¡Hola, bebé! ¡Princes! ¡Valeria! ¡Mira esta hermosa, bebecita! ¿Estás emocionada, bebé? ¡Mira esta hermosa, bebé! ¡Gracias! ¡Mira esta hermosa, bebecita! ¡Mira esta hermosa, bebecita! ¡Ahí está, mamá! ¡Ay, baby! Ya podemos pasar. Cinco, cuatro, tres, dos. ¡Apúrense! Ahorita vi una mariposa aquí, pero ya se me fue. Estaba súper bonita. Se fue para allá. ¡Sí, baby! Está bien grande esta mall. ¡Apúrense! ¡Apúrense! La estrola parque. ¡Ah, me hacía! Gracias por ver el video. Gracias. 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 Le voy a grabar de aquí. De acá. Miren que padre este. No leyo forma pero esta curada. No. Ah. Ah. Quiero montar. Ja. 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 No le voy a grabar. Yo me llevo a esta. Valerie y yo nos vamos a subir al carrusel. Vamos a esperar a que termine la segunda ronda. ¡Grabame, mami! ¡Grabame! ¡Porque no está tremenda! ¡Bravo! ¡Grabame! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Valeria ya comió el pedacito le dio de comer. ¿Verdad, baby? ¡Sí! ¡Hermosura! ¡Es hora de comer! ¡Mmm! ¡Hermosura! Oh, she's going number two, baby. ¿Verdad, baby? You have to eat all your dinner. Sorry. She's going number two. What? My baby, she's like going number two. No. Oh, she's like... Sorry, I can't with... right now. Awww. Hi, don't touch her. Yeah. Number two. Okay, provechito, baby. Mmm. Está muy rico. Jejeje. Un oj. Awww. No. No. PMa. No. Gracias.